Estás viendo Multimedia Michoacán Sí, los principios de nuestro partido, el PRD es siempre estar cerca de la gente, de dar la cara a la gente, de resolverles sus planteamientos que nos hacen y en el distrito, en la región de la Meseta Purépecha, estamos de manera constante porque en su momento yo empeñé mi palabra y le he estado cumpliendo de acuerdo a las responsabilidades que tengo dentro de la fundación Cuentas con un amigo Marco Aurelio Estás viendo Multimedia Michoacán